Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y varios establecimientos nocturnos fueron cerrados en Arauca capital por no cumplir con su respectiva documentación. También se incautó carne de contrabando a orillas del río Arauca. Durante el fin de semana la Secretaría de Gobierno Municipal y la Policía Nacional lograron el cierre de varios establecimientos nocturnos del municipio de Arauca porque no tenían la documentación al día. Sí, estuvimos haciendo los controles respectivos en los establecimientos comerciales, dada la competencia que tenemos como administración municipal y lo que también nos fortalece con el código de policía. Se hizo la inspección, vigilancia y control de unos establecimientos que fueron cerrados porque no tenían la documentación respectiva y otros por los niveles de sonido. Yo quiero invitar a los dueños de establecimiento a que mantengan al día la documentación respectiva que se requiere para que funcione en establecimiento comercial y que por favor acaten esos niveles de sonido de sus negocios. La Secretaría de Gobierno Municipal también dijo que se están realizando controles a las salas de belleza. También estamos haciendo controles en los establecimientos comerciales de peluquerías que han proliferado mucho aquí en el municipio de Arauca, revisando la documentación respectiva y si tienen su licencia para funcionamiento. De otro lado, la funcionaria aseguró que también el fin de semana se logró incautar gran cantidad de carne de contrabando en la capital araucana. Se incautaron más de 200 kilos de carne, una carne en un estado de descomposición. Yo nuevamente desde este medio invito a la comunidad del municipio de Arauca que esté atenta al consumo de estas carnes, que porque el precio esté barato no estemos después atentando contra la salud. Se incautó también queso en malas condiciones, gasolina, estamos atentos. Y en el día de hoy estuvimos también en el Foro de los Libertadores levantando estos cambuches, si se puede decir así, que estaban en la playa que se está haciendo ahí detrás del Foro de los Libertadores y controlando esta venta de pescado que se estableció a raíz de la ribazón que tuvo el río Arauca. Algunos establecimientos fueron sellados y a la vez multados por no cumplir como lo exige la ley para poder funcionar.